He estado viendo varios videos circulando en YouTube con el título Warzone mató a Call of Duty, un tema que me parece muy interesante ya que como he venido manifestando desde que todo comenzó, no me gusta Warzone, no me gustan los Battle Royale, me parecen aburridos y me parece una moda estúpida del mundo del gaming como tantas que ha habido, pero realmente Warzone mató Call of Duty. Quiero que dediquemos este video a analizar el impacto de Warzone en la saga, más que nada porque veo que todos los que hacen el análisis están sesgados de una de otra manera o no ven el panorama completo, así que intentaré dar mi propio aporte para saber si Warzone mató o no a Call of Duty. Warzone llegó a Call of Duty en un contexto interesante que podríamos tildar de turbulento. Allá por el lejano 2017 empezó la fiebre de los Battle Royale con el impresionante boom de Fortnite, un juego pionero dentro de lo que es esta patética moda pasajera, pese a no ser el primer Battle Royale, ni de lejos, ni el primero en masificarse tampoco, pero en su momento tenía mucho mérito porque fue el detonante de una auténtica oleada de juegos de este estilo que intentarían replicar el éxito de Fortnite. De cualquier manera, en cualquier plataforma, todo se valía para intentar ser el nuevo Fortnite, y esta tendencia no solo se instauró entre los juegos indies y de poca monta, sino que se extendió hasta los grandes títulos, como obviamente lo es Call of Duty. Es así como nace Blackout, el primer intento de Battle Royale de la saga, el cual, siendo todo lo franco que se puede hacer, fue un total fracaso. Activision aquí mostró los dientes y nos demostró que está dispuesto a sacar cualquier cosa al mercado con tal de exprimir billetes montándose a las modas, lo cual todos ya sabíamos, pero nunca había sido tan evidente. Blackout es directamente un producto de mala calidad, con un mal mapa, un mal entendimiento de los Battle Royale, gráficos pésimos para un juego de esta generación, y en líneas generales un Battle Royale hecho de manera mediocre, que terminó afectando otras áreas del juego como los zombies, que vieron una parte considerable de su presupuesto recortada por los recursos que se dirigieron al Battle Royale. La campaña, pues, directamente dejó de existir, y me importa una mierda la historia de los especialistas. Es un conjunto de buenas ideas muy mal trabajadas. Y el multijugador, que... ah no, ese... espera, ese no fue afectado. Nada del multijugador fue recortado, no se nota para nada. Es como si el desarrollo del multijugador hubiera sido completamente aparte al Battle Royale, y se nota. Este juego fácilmente es de los que más y mejor contenido tienen a lo largo de toda la historia de la saga. Un catálogo de mapas increíbles, que mezcló grandes mapas remasterizados con muy buenos mapas originales. Un armamento brutal. Probablemente las mejores, o al menos, las armas más rotas de la saga están aquí. Con accesorios increíbles, ventajas, especialistas, de todo, movilidad increíble, un nivel de personalización brutal, contenido constante, skins brutales que jamás habíamos tenido en la saga. Fue... fue básicamente el multijugador perfecto. Y puedo decir abiertamente y sin miedo a equivocarme, que estamos hablando del mejor multijugador en la historia de Call of Duty. O al menos, el más completo de todos los tiempos. Y sobre todo, el más divertido. Porque para esta época no teníamos skill-based matchmaking todavía, por lo que teníamos un modo perfecto. Pero claro, aquí se dio algo interesante, ya que el modo que Activision pretendía que despuntara y se volviera la insignia de la saga, fue absolutamente opacado por un multijugador brillante. Pero no solo eso, no era un juego capaz de competir contra ningún Battle Royale decente. Ninguno. Así que salió bastante mal, por lo que Activision tenía claro que si quería que ese experimento de Battle Royale saliera bien, necesitaba hacer cambios. Es así como llegó Warzone a nuestras vidas, planteándonos algo fresco. Diferente del desastroso Blackout, este Warzone no estaba ligado como tal a un juego. Es verdad que salió casi a la par de Modern Warfare 2019 y que durante el primer año de desarrollo compartieron básicamente todo, pero el Battle Royale no estaba contenido dentro del juego, era algo aparte. Por primera vez en mucho tiempo tuvimos un producto free to play en la saga, y si la memoria no me falla, eso no pasaba desde… lo que sea que fuese Call of Duty Heroes. Este Warzone llegó a revolucionar las bases de los Battle Royale, haciendo cosas muy básicas que Call of Duty 4 hizo en su momento, cuando revolucionaron los shooters militares. Añadir clases personalizadas y masterizar el sistema, sumar rachas de bajas a la mezcla, y cositas sencillas como un sistema que cada vez que morías te permitía luchar por una segunda oportunidad en el campo de batalla. Y así, tan sencillo, un juego con 4 aportes a la Fórmula Battle Royale, y con toda la nueva esencia de Call of Duty y Modern Warfare, se plantó en el mercado y la rompió toda. No digo que superó a Fortnite, pero se convirtió en un más que digno competidor, que después de un par de años turbulentos regresaba a Call of Duty al foco de atención, regresó el prestigio, y regresaba a ser lo mejor de lo mejor después de casi 5 años. El primer año de Warzone en circulación fue poco menos que pletórico, fue maravilloso, fue de los juegos más jugados durante ese año, la cantidad de contenido, de jugadores, de streams, de videos, todos los ojos estaban sobre Warzone. Y aquí empieza el problema, el multijugador de Modern Warfare me parece un excelso, la integración del armero y de la nueva movilidad fueron inclusiones que, te gusten más o menos, mejoraron mucho a Call of Duty, y lograron que la ya gastada movilidad Boots on the Ground tuviera un lavado de cara y volviera completamente fresca y renovada. Los gráficos del juego sin duda hicieron que el juego saltara al siguiente nivel de calidad, y un diseño de mapa pues interesante, nos ofreció un multijugador bastante decente, que con la salida de nuevos mapas, modos de juego interesantes como los duelos 2 vs 2 o 1 vs 1 en mapas específicos para ello, la introducción de la guerra terrestre, modo que Call of Duty llevaba años pidiendo a gritos, y todas estas cosas hicieron que el juego fuera más que interesante, pero aquí ya la cosa era diferente porque, como todos los reflectores estaban sobre Warzone, el multijugador fue dejado de lado, fue olvidado y no demoró mucho en morir. Y si, el juego tiene skill based matchmaking, de eso hablaré luego, tengo todo un apartado dedicado a ello, pero por más sistema de búsqueda, el caso es que Warzone lo acaparó todo, no por ser mejor, obviamente no, sino por ser gratis y por ser un battle royal, por eso Warzone asesinó a Modern Warfare. Nuevo año, nuevo Call of Duty, Black Ops Cold War veía la luz, el mejor juego de la saga en los últimos tiempos, sin lugar a dudas, con una campaña que traía lo mejor de los mejores tiempos de Call of Duty, y lo mezclaba con la modernidad. Los zombies nos trajeron un modo que a muchos clásicos y rancios no les gustó, pero que objetivamente es de los mejores modos zombie de toda la saga, y que al menos era el primer juego en el que no tenías que pagar por tener los mapas. De pronto no tiene el universo más rico, pero la jugabilidad y la puesta en escena de los mapas fue sencillamente excepcional, además de todo el contenido que se introdujo, como por ejemplo, por mencionar algo, Outbreak. Y por el lado del multijugador, nuevamente de los más completos, más cuidados, más divertidos a nivel de movilidad y con una gran colección de mapas. Lo malo, nuevamente, el skill-based matchmaking. Pero fuera de eso, el problema fue Warzone. Cuando se anunció Cold War, había dos tipos de personas. Estábamos aquellos que veíamos un regreso a los orígenes de la saga, la gran vuelta a la Guerra Fría, la reaparición de Mason y Woods, probablemente una mención a Reznov, ¿por qué no?, zombies de Treyarch nuevamente, mapas de calidad. Teníamos muchas cosas y estábamos todos muy ansiosos. La cosa es que del otro lado, el otro tipo de personas, era un tipo de persona muy patético, que solo esperaba la integración con Warzone. Las armas que traería, el cambio de mapa, todas estupideces sin importancia, que, claro, terminaron por asesinar otro juego. Otro muy buen juego. Y por si se lo preguntan, la integración con Warzone fue pésima. No supieron darle equilibrio a las armas si terminamos con un meta únicamente compuesto por las armas de Cold War, opacando lo que era Modern Warfare y quitándole gran parte de la gracia. Pero si eso les parece malo, no están preparados para la llegada de Vanguard. Vanguard definitivamente significó la muerte de Warzone, como lo conocíamos. Aquí en honor a la verdad, no podríamos decir que Warzone asesinó otro juego. O sí, depende de cómo lo veas. Vanguard es un juego de tan mala calidad, que nadie pudo tragar con ello. Y cuando llegó a Warzone, fue lo peor. Su integración estuvo súper mal hecha. No tomaron en cuenta el equilibrio más básico que se debe tener en un juego con tantas armas. Por lo que las armas de Vanguard con 10 accesorios dominaban todo. El nuevo mapa fue una tremenda cagada y en general rompieron Warzone. Y lo peor es que de cierta manera también podríamos culpar a Warzone nuevamente. Ya que si Vanguard fue un juego hecho con los pies, que no respetan lo más mínimo su ambientación y no tiene en cuenta un mínimo de seriedad para un juego de segunda guerra mundial, es todo por Warzone. Porque el juego desde cero estaba pensado para introducirse en Warzone. Y cómo podías hacer un buen juego sin pensar en el juego que estabas haciendo. No se entiende. Todo esto estuvo sumamente mal hecho. Y ojo, los más atentos se habrán percatado que no he hablado sobre el elefante en la habitación. El tema más polémico de estos juegos modernos. Desde el Modern Warfare de 2019, Activision entendió que con el añadido de nuevas mecánicas que introdujo el nuevo sistema de movilidad que querían instaurar en la saga, se iba a abrir una brecha de habilidad tremenda entre aquellos que dominan el juego y aquellos que no. Mi ejemplo favorito siempre será Fortnite, el juego que para mí mejor demuestra lo que es una brecha de habilidad y lo perjudicial que puede ser en un juego. Este problema no es nuevo para Call of Duty, muchos de los nuevos jugadores no tendrán idea de que esto pasó. Pero por allá, por 2014, con la llegada de la movilidad avanzada y los exotrajes de Advanced Warfare, Activision se encontraba ante la misma disyuntiva. Ya que quienes tenían dominado el sistema de exotrajes eran muchísimo mejores jugadores que los recién iniciados. Por eso tuvieron que meter cuatro letras que hoy nos parecen satánicas, pero que hoy les quiero dar un pequeño cambio de perspectiva. El Skill Based Matchmaking. El sistema de búsqueda por habilidad considerado el cáncer de estos últimos Call of Duty. La gente acusa que el Skill Based Matchmaking está matando a los COD. Todos utilizan un término que me parece interesante y es el típico, no queremos que cada partida sea la final de la Copa del Mundo de COD. Y la verdad, dándole vueltas, puedo estar de acuerdo. Tengo que reconocer que durante mucho tiempo pensé que la frase era estúpida y lo pensaba básicamente porque tenía mucho tiempo para estar jugando, echándole horas al juego, mejorando constantemente, por lo que la competitividad nunca me pareció algo malo. En Call of Duty Mobile durante mucho tiempo solo jugaba Ranked, era todo un friki. La cosa es que ahora que estoy un poco más grande, pues tengo un trabajo, unas cuantas responsabilidades más, una carrera profesional que sacar adelante, un cuerpo que cuidar. Tengo básicamente una vida, por lo que mi tiempo se ha vuelto muy limitado. Y ahora no estoy en condiciones para jugar un juego con búsqueda por habilidad. Siempre voy a ser bueno, por eso cuando inician estos juegos con Skill Based Matchmaking me va genial, revienten las partidas. Pero a la mínima que me ponen contra gente medianamente de mi nivel, voy a morir continuamente. El problema ahí es que sí, es culpa mía por pensar que puedo tener un buen rendimiento en un juego en el que apenas invierto tiempo, es lógico. Pero por lo menos, con el anterior sistema de búsqueda, tenía posibilidades de tener partidas más divertidas con gente random. Ya no te digo dominar las lobbies y sacar nucleares, sino encontrar partidas divertidas en las que la gente juegue un poco más de manera distendida y no se respire tanta competitividad. No creo que sea mucho pedir, y más sabiendo que es un problema de fácil solución. Antes mencioné Call of Duty Mobile, y es que ahí tenían la respuesta ideal. Estaba bien dividido el sistema de búsqueda, ya que en las partidas públicas es, o al menos fue, el sistema de búsqueda por conexión, haciendo que las partidas públicas fueran casuales. Mientras que en el modo liga, ahí sí había skill based matchmaking, y con justa razón. Obviamente, es lógico que si se busca competitividad, pues se tiene que igualar a los jugadores. De esta manera, satisfaces a unos y a otros. Pero aquí también hay un problema. Call of Duty Mobile no fue hecho para los clásicos, los veteranos de juegos en consola, no estaba hecho para nosotros, no nos engañemos. Está hecho para todos aquellos jugadores de Free Fire con un teléfono algo más decente que pudieran venir a Call of Duty. El problema está ahí, que entre gente que venía de juegos de mierda como Free Fire, o gente que directamente nunca había tocado un shooter, pues tenemos una gran masa de jugadores, inmensa, de jugadores que juegan peor que bots, que juegan como si no tuvieran manos. Y bueno, tengo que decir que a mí me importa una mierda a este tipo de jugadores. Si eres malo, eres malo. Nada, te toca mejorar. Yo fui criado en una época en la que si eras malo, te reventaban, por lo que tenías que mejorar o morir. Pero esta gente no. Aunque eso es otro tema para otro video, ¿saben? Pero el caso es que esta gente no puede jugar partidas casuales, porque siempre habrá alguien mejor que ellos que los reviente. Y si se meten a las rankings, a la mínima que haya competitividad, hay un riesgo altísimo de que un bot o alguien usando boosting los reviente. Y en la generación de jugadores actuales que ven TikTok y tienen ansiedad, pues dejan el juego. Y como dije, a mí me importa una mierda a esta gente. Pero, ¿saben a quién sí les importa? Activision. Y bueno, lógicamente tienen que preocuparse por los jugadores nuevos. Por eso meten sistemas de habilidad. Recordemos que gran parte de los jugadores que llegaron a COD Mobile, Warzone o Modern Warfare del 2019, no tienen ni tendrán la más remota idea de que había Call of Duty antes de estos juegos. Son unos incultos e inconscientes de mierda. Y ahí es a donde quería llegar. Ya tuvimos una época en la que Call of Duty tuvo skill-based matchmaking. Y pese a lo que cualquier youtuber amarillista pueda decir, esa fue la época más fructífera en la historia de la saga Call of Duty. O sea, conseguimos que Black Ops 3 fuera el producto audiovisual más vendido del año 2015. Un gran hito que no se ha vuelto a conseguir en la saga. Y en esa época estábamos bien. La comunidad estaba bien. Los juegos estaban bien. Todo estaba en orden. Pero hoy es diferente. Y eso no es culpa de los juegos. Para nada. Es culpa de quienes los juegan. En 2018, todo el mundo le dio la espalda a Call of Duty. Se fueron a jugar Fortnite. Y eso fue excepcional, porque durante los primeros 15 años de la saga Call of Duty, nunca tuvimos realmente un rival serio que acaparara público. Dejando de lado a Battlefield, obviamente. Pero en estos tiempos que corren de live streaming, TikTok, Instagram y todas estas tonterías, es como si la comunidad ya no se interesara por Call of Duty. Ahora cada semana sale un juego que es tendencia y todo el mundo está jugándolo. Pero, en serio, siempre, desde la pandemia, tenemos Among Us, Fall Guys, Lethal Company y una interminable lista de juegos que se roban los reflectores y son dejados de lado al mes de salidos. Y así va a seguir siendo por mucho tiempo, gracias a estas nuevas y estúpidas generaciones que son básicamente predatorias de contenido. O sea, ¿qué puedes esperar de una generación que está acostumbrada a perder su tiempo mirando basura de contenido en una aplicación de mierda? A la que, por cierto, yo también subo contenido. Y lo peor de todo, los creadores de contenido. Nunca se nos puede olvidar que por más que seamos la audiencia y por la ley de oferta y demanda, nosotros elijamos qué contenido se hace, ellos son quienes crean las tendencias. Ellos son quienes le dan relevancia a un juego. No en vano, de un tiempo acá se les llama influencers, porque tienen influencia en las opiniones de los demás. Por lo que digo, lo que ellos hacen es tendencia. Si en ese fatídico 2017, la comunidad se hubiera unido para proteger y hacer contenido del juego, de Segunda Guerra Mundial, que nadie con neuronas en la cabeza pidió, pero que aún así nos dieron, pues la comunidad seguiría igual de antes. Lo mismo en 2018 con Black Ops 4 y lo mismo ahora. Parece que la comunidad de Call of Duty solo es Warzone y nada más lejos de la realidad. Todavía tenemos campañas que, bueno, cada vez son peores productos en ese sentido, pero igual podemos dedicar videos a lo malas que son, ¿saben? Tenemos multijugadores muy divertidos y completos a día de hoy. Tenemos los zombies, que son probablemente el mejor modo de Call of Duty, tema de discusión para otro video. Y aún así, la gente piensa que si no es Warzone, Call of Duty no existe. Y esto es culpa de la comunidad, de nadie más. Porque tampoco me nace criticar a Warzone como tal por eso. Y más porque siento que Warzone es, o al menos fue durante mucho tiempo, un producto de verdadera calidad. Como dije en un apartado anterior, Warzone no hizo más que añadir cuatro cosas de Call of Duty a la fórmula de los Battle Royale. Nada más. Es pura esencia. La jugabilidad, el diseño de los mapas, el diseño gráfico, la manera de desarrollar las partidas, el entendimiento sobre el armero, las clases personalizadas. Todo eso es Call of Duty. O lo mejor, la historia. Ningún youtuber amarillista ha tratado el tema, porque a ellos solo les importa matar a los juegos antes de que salgan. Pero las historias que nos han contado Call of Duty y Warzone son fuera de serie. La primera historia que tuvimos se desarrolló a lo largo del primer año de vida del juego, durante la etapa Modern Warfare. Y sin decir que fue remarcable, Sidereck estuvo bastante bien y servía de gran manera para crear hype por Modern Warfare 2. Estaba bastante bien llevada y resolvían dudas de la campaña, planteando lo que sería la posterior entrega. Pero donde tuvimos el verdadero pic de calidad fue en el año de Cold War, donde nos contaron la historia de Adler contra Stitch. Una narrativa que sin duda estuvo al nivel de una campaña completa de Call of Duty. Y que en realidad, si me lo permiten, fue mejor que muchas campañas. Y ojo, habló de una historia que se construyó solo por medio de cinemáticas y uno que otro evento en Warzone. Y esto se dio porque se tomaron el tiempo de crear algo de calidad. Los de Treyarch querían aplicar la verdadera esencia Black Ops a Warzone y lo lograron de gran manera. No quiero imaginar si esto lo metían en una campaña de un juego principal. Nos enseñaron otra manera de hacer las cosas. Que los juegos de Call of Duty se pueden adaptar a las nuevas modas. Todo mientras se aplique la esencia de Call of Duty, el verdadero cariño a la hora de hacer las cosas. Por lo que yo personalmente no podría culpar Warzone, porque si bien nos mostraron que son capaces de lo peor, también nos han demostrado que son capaces de lo mejor. ¿Qué hay más Call of Duty que eso? La saga nos puede ofrecer verdaderas obras maestras u auténticos pufos. Quizás soy muy optimista pensando esto, pero si se quitara el foco del simple Battle Royale y se empezara a concebir Warzone como ese Call of Duty que finalmente va a unir toda la saga en un solo juego al completo, con todos los modos y todo el material que tiene para ofrecer Call of Duty, veo que Warzone está muy capacitado para cumplir ese papel y convertirse en el Call of Duty definitivo de una vez por todas. Porque como dije, Warzone, por más que no lo parezca, tiene la verdadera esencia de Call of Duty. Pero todo esto no va a ser posible si nosotros no ponemos de nuestra parte. Y por nosotros me refiero a todos, a los jugadores, a los creadores de contenido, a los que miran el contenido. Todos tenemos que unirnos. Yo personalmente pongo de mi parte. Creo que estoy consiguiendo tener uno de los canales más completos o por lo menos variados de la comunidad. O sea, recién subí un video sobre la evolución del sistema de piezas de inteligencia en toda la saga Call of Duty. Y no es por echarme flores, pero ¿quién hace eso? Hay que estar loco. Pero ¿saben qué si es una verdadera locura? Sinapsis es una maldita locura. El cabrón se dedicó a subir videos de muy alta calidad, tengo que decir, del multijugador de cada Call of Duty. Tuviera skill base matchmaking o no, sacándose el camuflaje de maestría de cada juego. En videos, que estaremos de acuerdo, son súper entretenidos y que tenían buen apoyo, pese a estar en juegos que no lo tenían tanto en su momento. Es una locura, lo digo en serio, porque la gente ya no quiere mirar estos contenidos. Pero ahí estamos nosotros, al pie del cañón, tratando de hacer algo diferente. Tratando de apoyar a la saga de verdad. Crear una comunidad sana de nuevo. Y con ayuda de ustedes, quienes ven el contenido y lo apoyan, eso es perfectamente posible. Hay muchos creadores de contenido con el compromiso de crear contenido de calidad de Call of Duty más allá de Warzone. Que no están dispuestos a dejar que los juegos mueran. Que quieren que a la saga le vuelva a ir bien. Repito, el compromiso está ahí. Los creadores estamos ahí. Y las ganas y las intenciones están. La pregunta es, ¿ustedes qué quieren ser? Ustedes que ven los videos, ¿qué quieren ser? ¿Quieren ser los asesinos de la saga? ¿Que participen en su entierro? ¿Quieren ser solo espectadores? ¿Que ven como cae un titán mientras le son indiferentes? ¿O quieren apoyar esto? ¿Quieren que a todos nos vaya bien otra vez y regresemos Call of Duty a lo que alguna vez fue? ¿Están ustedes? ¿Quieren ser los asesinos de la saga? ¿O por el contrario, quieren ser los salvadores? No lo sé, pero mi elección está más que clara y espero que la tuya también. Y bueno, llevaba mucho tiempo queriendo hacer videos en profundidad de Warzone, más allá del mapa o de nuevas clases o lo que sea. Quería tratar a Warzone como se lo merece, un Call of Duty de verdad. Y creo que este análisis estuvo a la altura de un juego que, sí, está matando Call of Duty, no lo voy a negar, pero que también puede salvar a la saga y también la está salvando. Creo que mi discurso dejó claro mi posición y mi opinión, y ya estuve un rato largo hablando, por lo que me gustaría escucharlos a ustedes, conocer sus opiniones. ¿Creen que Warzone es bueno o malo para la saga? Por favor déjenmelo todo abajo en los comentarios, saben que me encanta leerlos y que siempre contesto. Hoy más que nunca quiero ver todas sus opiniones, de todos, desde los veteranos hasta los que solo juegan Warzone. Tenemos que ser una comunidad unida, y videos como este sirven para eso, para que nos reforcemos como comunidad. Así que espero sus opiniones, en serio quiero saber qué opina el público en general. Y si eres creador de contenido y por algún casual estás viendo este video, no importa si eres pequeño o si eres grande, me encantaría saber qué piensas, de verdad. Es un tema que a todos nos compete y me gustaría que todos opináramos. Recuerden que si quieren más videos de este estilo, cualquier like, comentario, suscripción y compartida ayuda mucho a que el canal siga creciendo y ya sin más, muchas gracias por ver, espero que les haya gustado mucho. Recuerden que yo soy J. Naranjito y como siempre, nos vemos la próxima. Adiós. Adiós.